¡Porque arrancamos tu programa favorito! ¡Vamos! Yuyito González reveló si tendría un romance con Javier Milei tras su separación de Fátima Flores. La conductora de Empezar el Día habló de la ruptura del presidente con la actriz y lo volvió a invitar a su programa. Yuyito González respondió si saldría con Javier Milei tras la separación de Fátima Flores. ¿Acomodar con la agenda? Tanto vos como Javier. ¿Habría alguna posibilidad? Yo porque me gusta la pareja. Es que justamente yo estoy en un momento de mi vida donde casi no tengo agenda. O sea, eso es lo lindo de mi momento. Casi no tengo agenda. Es decir, vengo a mi laburo, me encanta hacerlo, me divierto, voy a mi casa, soy dueña de mi tiempo. ¿Te bancaría estar con alguien más joven como él? Porque también es eso, es más joven. Es más joven, pero lo que sucede es que es un hombre que si bien es más joven, bastante es más joven, no está con el día a día del cincuentón con otras problemáticas. Tiene otros problemas mucho más graves, pero no está con el problema existencial, digamos. Me da la sensación, no lo conozco. Viste que todavía en los cincuentis está el hombre con unos problemas existenciales. ¿De qué hago? ¿De qué laburo? Ya me separé, tengo los chicos, todavía son chicos, pero estoy en... ¿Viste? Ahí no está eso. Entonces, es un punto a favor. En esa época vos eras más toquetona, Yushito. ¿En cuál época decís vos? En la que vino mi ley. Ah, hace seis meses, hace seis meses eras más toquetona. Eras más toquetona. Y depende de quién venga, porque a lo mejor viene alguien y vuelvo toquetona otra vez. Claro, él te inspiró. En esa época eras más de la agarradita de mano, le hacías así. Le hacías así, sí. Y bueno, ojalá que vuelva al programa, le hago otra entrevista y capaz que vuelvo toquetona. Bueno, yo no lo veo muy lejano porque el día que vino, se sintió muy cómodo. Sí, se sintió cómodo. De hecho, se quedó hasta el final del programa, sacándose fotos. Y si el programa seguía cuatro o cinco horas más, él se quedaba ahí sentado sin ningún tipo de problema. Había muy buena onda, muy divertido. Estaba divertido, chico. Fue una cosa divertida. Estaba relajado. Vos le regalaste el muñequito, que ya era un muñequito de presidente. Sí, 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 sí. Que lo hace un chico emprendedor. Yo creo que te tiene que invitar a salir, ¿eh? A salir. Sí, a tomar algo. Pero ahí tal vez un dato. Yo creo que no se sale con un presidente. No es que te invita... Bueno, que te invita... O sea, ¿a dónde qué haces? No podés hacer nada. Pero escuchá, le regalaste el muñequito que más o menos vaticinó que iba a ser presidente. Sí, pero no podés hacer nada con un presidente. Y si te invita a la Casa Rosada, vas a tener una cena de interés. No, ¿qué es la Casa Rosada? A la Casa Olivos. A la Casa Olivos. A la Casa Olivos. Vas a Olivos. A la Casa Rosada nos enteramos todos. ¿Escondida o públicamente? Pues yo escondida allá no quiero hacer más nada en mi vida escondida. Bueno, y si te invita públicamente... ¿Te metieron en un baúl alguna vez? No, por el amor de Dios, no. Bueno, yo qué sé. Hay anécdotas. Pero me preguntan si me metieron como si fuera lo más normal meterse en un baúl. Bueno, a veces si no querés que se filtre... Pero no salí como mafioso yo. No salí como mafioso. Pero no está a ser mafioso para que te metan en un baúl. Bueno, pero en un auto así bien camuflado, polarizado. Hasta acá ha llegado la noticia. Gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes. Pero no te preocupes. Esto no termina aquí. Mantén los ojos bien abiertos porque tenemos mucho más por compartir. No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos para estar al tanto de todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hasta luego.